Continúa haciendo noticia a nivel nacional las declaraciones de Nicolás Petro y su ex esposa Daizuris Vázquez ante la Fiscalía, donde aseguran que se recibieron dineros ilegales que habrían financiado gran parte de la campaña de la ahora presidente Gustavo Petro Urrego. Entre las pruebas presentadas por un abogado ante el ente acusador están los chats a través de mensajería instantánea de la pareja en los que se mencionan algunos políticos que estarían involucrados. Precisamente a través de un medio de comunicación nacional se ha señalado de manera errónea a Gustavo de la Osa, quien hace unos años ocupó el cargo de personero en el distrito, en lugar de a Gustavo de la Osa Vélez, representante legal de la Fundación Conciencia Social en el Atlántico, quien es el mencionado en las conversaciones, por lo que el hoy candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja se pronunció al respecto, asegurando que se trataría de un homónimo de la ciudad de Barranquilla. Rechazamos enérgicamente las afirmaciones que hace el diario El Espectador de su circulación nacional, en donde me señalan que el nombre de Gustavo de la Osa, el ex personero de Barranca Bermeja, es el que aparece en las grabaciones que tenía el señor Nicolás Petro con su esposa a través del sistema de WhatsApp. No somos ese Gustavo de la Osa, no es el ex personero de Barranca Bermeja el que aparece en esos audios, hacen referencia a otro señor, un homónimo de la ciudad de Barranquilla. Entonces eso ha afectado enormemente mi buen nombre y mi reputación, más si ahora que estamos en una campaña electoral. De la Osa aseguró que dicho señalamiento equivoco ha afectado su imagen significativamente, por lo que ha hecho la petición al medio de comunicación de rectificar dicha información. Y por eso estamos exigiendo una rectificación inmediata del diario El Espectador en decir la verdad que no se trata de Gustavo de la Osa, el ex personero de Barranca Bermeja el que aparece en estos audios. De verdad muy fuerte en la parte moral, en el buen nombre, en la familia, porque toda la familia, amigos y los miembros del equipo de la campaña de Gustavo de la Osa, la alcaldía de Barranca Bermeja, han estado muy preocupados porque no solamente mencionan el nombre, sino mencionan el cargo que yo ostenté hace unos años atrás y eso genera en la comunidad pues una información equívoca. El hoy candidato manifestó que con su equipo entrarán a revisar si es necesario tomar acciones judiciales en este caso. Nosotros inicialmente hemos pedido la rectificación al diario El Espectador y ya más adelante entraremos a revisar qué acciones jurídicas vamos a hacer, si son necesarias. Lo que estamos pidiendo solamente es que se rectifique porque no tenemos ningún tipo de otro interés, solamente que rectifique la información al respecto. El candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja espera obtener una respuesta oportuna por parte de este medio de comunicación mencionado y esclarecer esta situación.